Raúl, bueno, me comentaba que hace mucho que practica esta actividad. Sí, sí, casi todos los años vengo. Todos los años, soy de acá, soy nativo acá y vengo todos los años. En Villamari, en el río Calamuchista, ¿se puede realmente pescar qué cantidad? Depende de cómo esté el río. Se hago en el tiempo, por ahí pican, por ahí el pescado sube, viste. Se hago, viste, por ahí falta agua también. ¿Es cierto esto de Río Revuelto, suerte de pescador? Pensando que hubo mucho. En estos momentos, sí. En estos momentos no se han dado los piques grandes de bares, así de cosas. Han estado sacando sábado, sábado y dorado. Sacaron el otro día un dorado grande, lindo acá. ¿Fue usted o un compañero? No, muchos amigos que ya venían a la noche, un dorado más o menos de 8 kilos. No sé si lo hablan, sacó una foto o algo. ¿Ha tenido suerte en alguna oportunidad o no? Muchos años atrás. Ahora no, ahora lo que han hecho DIC y todas esas cosas antes, pescado grande no pasa. Villamari hay mucha gente que se dedica, ¿no?, a la pesca. Hay mucha gente que pesca. Villanueva también tiene muchos pescadores. Son zonas que tienen muchos pescadores, Villanueva y Villamari. ¿Es un mito que el pescador es mentiroso o no? Es, tanto una mentirita es esta, ¿sabes? Por ahí sabe cómo eres chiquito, pero después, no, tienes dos o tres kilos. Como todo pescado. No, 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 no. Y en la mentirita es esta, ¿no? No, 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 no. Además me voy a poner todas las cosas. Y en nuestra mentirita, ¿no? Gracias.